Un cuátero, seis, dame ya di, un cuátero, seis. Deja la visita, sabes cuánto duele una ilusión, no olvida tus penas, dale rienda suerte a tu lluvia. Y de esa tanta lágrima, para la tanta música en el aire A dónde iré para ir, recuerdo a que la tarde luz me ve Dibujándose 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!